Nezuko es la hermana mayor de Hanako. Utilizando el verbo ser en japonés, ¿cómo se dice Nezuko es la hermana mayor de Hanako? Forma básica del verbo ser en japonés. Ta-ta-ta. Wa-ta-ta-ta. Desu. Wa-de-su. Nezuko es la hermana mayor de Hanako. Nezuko es la hermana mayor. Nezuko es la hermana mayor de Hanako. La hermana mayor se dice Onee-chan. O-de-a-i-u-e-o. Ne-de-na-ni-nu-ne, ¿no? E-de-a-i-u-e-o. Chi-de-ta-chi-tsu-de-to. Ya-de-ya-yu-yo. Pero ya chiquito que está junto con Chi. Ya no se lee Chi-ya. Si no, es uno solo. Cha-cha. Chi más ya. Cha-chi-ya. Cha-n-de-wa-on-n. O-ne-cha-n. Aquí se escribe Ne-e-e, pero se pronuncia Ne-ne. Aquí, como si fuera un palito para sonido largo de Ne-ne. Sonido largo de Ne-ne. Ne-ne. O-ne-cha-n. O-ne-cha-n. Hermana mayor. Hermana mayor de Hanako. O-ne-chan-n. De Hanako. Se dice Hanako no o-ne-cha-n. Hanako no o-ne-chan. Hanako no o-ne-cha-n. Hermana mayor de Hanako. Hanako no o-ne-cha-n. Entonces, Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne Si te gustó el video, por favor dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Arigato Tanjiro. Arigato Nezuko. Arigato Chao.